Última hora de Kate Middleton, primeras imágenes, aquí la tenéis, vamos a verlo todo, lo vamos a ver, ¡ya! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, la imagen más esperada, el momento más esperado, se ha producido hoy, lunes, día 4 de marzo. Ahora sí que sí, tenemos la primera imagen de Kate Middleton, vamos a entrar en detalle, vamos a verlo en detalle, aquí tenéis esta primera imagen, vamos a ver todo, pero lo vamos a ver después de este consejo que os voy a dar. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito, recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like, para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después que vas a tardar, nada, dos segundos, le das a la pestañita, donde hay una campanita, y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, estarás ya preparado para estar informado de todo, porque la plataforma YouTube te va a avisar. Y sí, Kate Middleton, imágenes de Kate Middleton, las vamos a analizar al detalle, lo vamos a ver al detalle, pero hay que ver, hay que ver cómo son las cosas. Cuando se ha montado lo que se ha montado en Reino Unido, porque su tío, el hermano de esta mujer, que es su madre, va a ir a Gran Hermano, allá en Reino Unido, hace la primera aparición Kate Middleton. Pero cuidado, cuidado con lo que están ya diciendo en algunos portales, cuidado con lo que escribe la prensa, que no lo decimos nosotros. Con esta imagen, porque vamos un poco, vamos a ir poquito a poco, ¿no? Las redes sociales está ahora mismo, yo creo que ya, está inundada de estas imágenes, de Kate Middleton. Kate Middleton, después de someterse a esa cirugía abdominal, que en un principio nos dijeron y que hasta Semana Santa no íbamos a verla en activo, Hoy, de buenas a primera, la hemos visto pública, o sea, la ha visto en público, por primera vez. Una primera reaparición marcada por el secretismo. En la imagen, se puede ver a Kate Middleton, con su madre, paseando cerca del castillo del Windsor. ¿Esto está preparado? Ya os lo digo. He podido hablar con Reino Unido, y así me lo dicen los compañeros. Esta imagen está preparada. Es decir, en los alrededores del castillo del Windsor no se puede parar nadie. Esta fotografía no la ha hecho ningún. Es verdad que están las redes sociales, están invadidas de esta fotografía, pero esto no la ha podido hacer ningún turista. Esta fotografía está hecha por un profesional. Si no, es imposible. Mirar, aquí se ve un poquito más clara. Vamos a ampliarla para que la veáis mejor. Y vemos, bueno, yo lo que veo, ¿no? Voy a hablar por mí y después voy a decir lo que la prensa británica está contando. Algunos portales ya de la prensa británica. Podemos ver, voy a coger el dedito, que para estas cosas está muy bien. Podemos ver a una Kate Middleton, extremadamente seria, extremadamente seria, con gafas de sol, cuando el día está lluvioso, mirar el coche, cómo se ve perfectamente la lluvia. Son fotografías bastante lejos tomadas, bastante lejos. Tienen muchísimo grano. Cuando digo grano en la imagen, mirar. Es decir, la madre que está en el sol se puede ver perfectamente. El grano que tiene la imagen. Y también vemos a una madre de Kate Middleton muy seria. Pero vamos a centrarnos en Kate Middleton. Súper seria, con uno de los coches oficiales de la Casa Real. La Casa Real británica ahora han cambiado y son todos coches Audi. La reina, la reina, Camila, también va en un Audi de estos chiquititos. Que yo la vi, vamos, allí cuando estuvimos hace un mes y poco, ¿no? En Reino Unido. Pero la vemos muy seria. Y lo que dicen algunos medios británicos. Lo que pasa es que, claro, al final todo esto es como lo queramos ver. Los medios británicos lo que dicen es que sí, que vale, que la vemos, pero no aclara nada. Esta imagen, una imagen dentro de un coche, vestida de negro, a esa distancia, con gafas de sol, seria, lo que hace, que eso no lo digo yo, lo que hace es todavía especular más. Es decir, lo único que sabemos es que está viva. Bueno, se supone, claro, porque si va en el coche, también la pueden operar. Es decir, lo que se sabe es que está viva. Eso sí, para aquellos que decían que no estaba viva, había algunos que lo decían. Yo no he querido darle aquí cabida a eso, pero algunos decían eso. Pero sí es verdad que no nos demuestra nada, no la vemos. Es decir, no se ve. La cara, más o menos, eso sí, semblante bastante serio, pero no le vemos, y yo creo que va hasta con cuello alto. Si no va con cuello alto, que realmente está tremendamente oscura la fotografía, y no se llega a ver. Pero, claro, a ver, ahora empezarán las especulaciones, estoy completamente seguro. Vale, sí, la hemos visto, pero ¿por qué iba en el coche? ¿Por qué se ha dejado ver en el coche? ¿Por qué no está andando? ¿Por qué no? Claro, al final esto es como una fotografía de carnet. Solamente se le ve la carita, o una fotografía de un pasaporte. Solamente se le ve la cara, no se le ve nada más. Y sobre todo lo que llama mucho la atención es la seriedad de madre e hija. Demasiado seria. Y lo que me llama la atención, mirar a la madre, cómo va sin gafas de sol, ella con gafas de sol, para una operación abdominal no tendría ningún sentido ir con gafas de sol. Y se ve perfectamente que está lloviendo, que lo de las gafas de sol es para que no le vean los ojos, realmente. No es para otra cosa, porque pasadas desapercibidas, es una tontería, porque esta fotografía está preparada, pero que salga con gafas de sol, a mí personalmente, que soy gráfico, que soy fotógrafo, me llama mucho la atención. Y después a la madre se le ve perfectamente cómo va sin gafas de sol, porque no hace falta. Ahí es verdad que se le ve, cómo le da la claridad aquí al lado, pero se ve perfectamente que está súper oscuro, y sobre todo, porque o ha estado lloviendo, o está lloviendo en ese momento, porque mirar cómo está el coche. El coche tiene muchísima agua encima. ¿Seguirán las especulaciones? Pues seguro que van a seguir. Esta fotografía realmente dice poco, sí, dice que está viva, ya está. Pero no podemos decir nada más. No sabemos cómo está, no se le ha visto nada más. Pero eso sí, la primera imagen ya está. Ahora ya lo único que quedaría, lo único, es que la Casa Real hablara de verdad de lo que le ha pasado a Kate Middleton, la protagonista. Y qué casualidad que esta fotografía se haga el mismo día que la reina ha dicho que se va de vacaciones porque está cansada. Sí, la reina Camila. Qué casualidad, ¿eh? Cómo controla los tiempos, ¿no? Digo yo, ¿eh? Anuncian esto, todo el mundo se la ha echado encima, dice, oye, que salga ya Kate por lo menos un paseíto en el coche y que le hagan tres fotos y que nos dejen tranquilos. Yo creo que va por ahí. Pero dejadme aquí abajo la caja de comentarios y oye, la verdad, tenemos las primeras fotografías de Kate Middleton. Un aplauso después de más de dos meses sin verla. Bueno, algo es algo. Hasta luego. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.